Tú dale la gloria, tú dale la alabanza, tú dale la gloria al que vive, alá vale Dale gloria, dale gloria, dale alabanza al Señor Como son, como son, como son, aleluya Así alabando al Señor, vamos todos juntos Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, lléname 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 Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu poder Yo quiero más, yo quiero Yo quiero más de tu señor Se mueve, se mueve la gloria de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Gloria Espíritu Santo Tócanos y élanos Se mueve tu poder, se mueve tu gloria Gloria Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en la alabanza Santo, Santo Santo, Dios Gloria a Dios Se mueve, se mueve tu presencia, Señor Alábalo, dile Espíritu Santo Tócanos, Espíritu Santo Lléname 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 Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más de tu poder Se mueve, se mueve la gloria de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Ahora, ahora Se mueve el poder de Dios, se mueve la gloria de Jehová Sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder, ahí está el poder Recibe el poder, recibe el poder Recibe el poder, recibe el poder Recibe la luz del Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve la gloria de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve la gloria de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve la gloria de Dios Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Su poder, su poder, su poder Que se derraba Con mi amor en el juego Santo Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Poder en el nombre de Jesús Vamos, alábalo Vamos, alábalo Vamos, alábalo Se mueve, se mueve la gloria de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve la gloria de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve la gloria de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve la gloria de Dios Estás aquí, estás en ti, Jesús, Jesús de Nazaret Estás aquí, estás en ti A mí me estás tocando, a mí me estás sientando El Espíritu Santo ya me está bautizando A mí me estás tocando, a mí me estás sientando El Espíritu Santo ya me está bautizando ¡Gloria! El Espíritu Santo estás aquí, estás tocando, estás tocando vida, Señor Aún más, 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 más ¡Aleluya! ¡Vamos, dale palmas! ¡Dale palmas, dale palmas, dale palmas! ¡Más! ¡Alábale, alábale, alábale! ¡Hay gozo, hay gozo! ¡Hay alegría! ¡Hay libertad, hay libertad! ¡En la casa de Jehová! ¡Ay, dónde estás, ay, dónde estás! ¡Alaba a Jesús, alaba a Jesús! ¡Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder! ¡Que se mueve, que se mueve, que se mueve! ¡La gloria de Jehová, la gloria de Jehová! ¡Santo! ¡Vamos! ¡Vamos, alábale! Jesús, Jesús de Nazaret, estás aquí, estás en mí ¡Vamos, dile! Jesús, Jesús de Nazaret, estás aquí, estás en mí Jesús, Jesús de Nazaret, estás aquí, estás en mí A mí me estás tocando, a mí me estás llenando El Espíritu Santo, a mí me estás llenando El Espíritu Santo, ya me está bautizando ¡Gloria! ¡Aí está tocándote! ¡Aí está llenandote! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria en la gloria! ¡Gloria en la hora! ¡Gloria en la vencia para Dios! ¡Vamos, rogoso! ¡Alaba al Señor! A mí me estás tocando, a mí me estás llenando El Espíritu Santo ya me está bautizando A mí me estás tocando, a mí me estás llenando El Espíritu Santo ya me está bautizando Cómo se goza, cómo se goza mis hermanos Pero me encanta, gloria, aleluya, aleluya Gloria Dios, ay gloria Lávale, 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 lávale En el altar de Dios, el fuego se encendió Es el fuego y sin fuego está en mi corazón Es el fuego y sin fuego está en mi corazón Es el fuego y sin fuego está en mi corazón Y sin fuego está en mi corazón Tocándote, llenándote, gloria Ese poder es el juego, gloria a Dios que se derrabe más Santo Deje andar de Dios, los juegos se vencen de Dios Deje andar de Dios, los juegos se vencen de Dios Deje andar de Dios, los juegos se vencen de Dios Deje andar de Dios, los juegos se vencen de Dios Ese juego está en mi corazón, esa emoción está en mi corazón Ese juego está en mi corazón, esa emoción está en mi corazón En tanto salto te alabaré, remoliñando mi salvador En tanto salto te alabaré, remoliñando mi salvador ¡Alábale! En tanto salto te alabaré, remoliñando mi salvador En tanto salto te alabaré, remoliñando mi salvador Gloria a Dios, salando y lanzando, salando y lanzando Alábale, alábale Jesús, alábale Ale, alábale Jesucristo Rey del todo eterno Dios Eres tu papá, alabado y adorado Tus hijos te alabaré, Dios Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo Solo por aquí yo En tanto salto te alabaré, remoliñando mi salvador En tanto salto te alabaré, remoliñando mi salvador En tanto salto te alabaré, remoliñando mi salvador ¡Dale palma, dale palma, dale palma! En tanto salto te alabaré, remoliñando mi salvador En tanto salto te alabaré, remoliñando mi salvador ¡Gloria! ¡Vaya con su poder, allá con su presencia! ¡Oh, Dios que alababa viva, Dios que alababa viva! ¿Quién te va a tocar? ¿Quién te va a llenar de su poder? ¡Aleluya! ¡Joder de Dios, poder de Dios, poder de Dios! ¡Fuego, fuego de los cielos! ¡Fuego, apátenos de fuego de los cielos! ¡Gloria! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Alábale, alábale, alábale! ¡Aleluya que se muere su poder! ¡Su poder, su poder es su poder! ¡Ese poder está en este lugar! ¡Ese poder que se sume ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Se lleno, se lleno! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Por lo demás, hermano mío! ¡Contale, Dios en el Señor! ¡En el poder de su fuerza! ¡Aleluya! ¡Santo, poderoso Dios! ¡Te alabamos, Señor! ¡Te alabamos, Dios! ¡Dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas! ¡Dale fuertes palmas al que viva mi guerrera!